hola qué tal aquí estoy ya con un vídeo ya sabéis pupurrí compritas de ropa de zara de nueva temporada bueno de otra tienda también os traigo un poquito de maquillaje de cositas de primor y más porque ya sabéis que mis vídeos son muy variados vamos a verlo bienvenidos al canal bueno pues el otro día que estuve en zara digo voy a ver lo que hay por aquí de rebajilla que tampoco es que había muchas cositas muchos percheros hay que buscar ahí a lo mejor encuentras como digo yo algún tesorito el left y está todo súper súper económico vi una mujer comprando ropa para niños 38 euros compró un montón de cosas hasta chaquetas a 4 euros bueno yo entrazaré dije voy a ver también la nueva temporada y me traje esto porque estoy renovando ropita que está un poco así vieja para salir más que esté más decente que la sigo utilizando la otra es para el día a día para ir al comedor y todo eso pero bueno yo quería una bueno tengo ahí un abriguito que cogí en él en el mercadito que me costó 7 euros de segunda mano como esta chaqueta que también le costó 5 o 7 no me acuerdo que cada vez que me la pongo a todo el mundo le gusta porque es así tan original que llega por aquí esta ya la visteis hace tiempo que me la compré en el mercadito de fuensilola por abajo estoy con el pijama pero para que veáis lo original que es la parte de detrás os dejaré una foto de la otra que me compré que se parece a esta esta que me he cogido en zara mira me encanta me parece súper elegante la había de otro color hoy se me ha quedado arrugada la bolsa tiene los botoncitos dorados esto mirar el cuello redondo tiene hombreras que se yo se lo voy a quitar porque yo soy muy delgadita y los hombro los tengo pronunciados y no me gusta la ropita con hombrera ahora me lo vais a ver pero tiene muy fácil quitársela es súper fácil sólo cortar esto vamos está hecho parece con intención para quien no le guste es bastante pegadita de punto abriga bastante mirar los botoncitos que le dan ese toque de elegancia el gris marengo bueno queda es traes a ver esta es la talla s que es la talla más pequeñita que tiene 35 con 99 hasta que el otro día que me probé un pantalón de la equis se digo por dios dónde va a llegar maricarme no sé tengo problemas para coger peso bueno pues aquí la chaqueta súper mono que también tiene aquí bolsillos que la vais a ver puesta que puesta es como se ve mejor a mí me encanta de nueva temporada me parece súper bonita y elegante es que te la pones con un vaquero lo que sea y ya le da el toque es así como que está más arregladita no no lo puedes poner yo hasta con un vaquero blanco que quiero un vaquero blanco a ver si arreglo los míos o a ver qué hago mira tiene formita y tiene formita que eso a mí me gusta mucho y me interesa bueno pues esta chaqueta de zara de nueva temporada también se me antojó una blusa así más elegante que ya llevo tiempo buscándola pero me las pruebo en esfera me las pruebo en la tienda y me quedan muy grande no me gusta la forma que tienen en fin que me veo muy muy ancha la blusa y encontré esta de la xs de mango que es un color así un poquito vainilla con el aro de luz igual se ve un poco más clarita mira me parece que la manga el puño es muy bonito así ancho está arrugada porque es claro viene de la bolsa también por si queréis ver 25 99 y 26 euros barata no pero es quien no encontraba ninguno no encontraba ninguna así pequeñita que me quedara bien esta de la xs y me parece que queda bonita vamos me la vio la chica del probador y dice a ver hoy me encanta la bolsita que también era muy delgadita y dice yo es que tengo no cojo peso y digo anda pues te pasa lo mismo que a mí dice pues esto por internet se puede conseguir hasta la xxs y la 4 x l dice esta es para todas las tallas y dije mira que bien mira que bien para todas las tallas para todos los tipos bueno pues me la voy a probar creo que con esto va a quedar súper elegante igual más de lo que es de lo que suelo y yo pero bueno me voy a probar las dos cositas para que la veáis lo bonito que queda puesto también estuve en primor porque me hacía falta urgentemente un corrector de ojeras porque el mío uno se estaba acabando el otro ya tenía demasiado tiempo y digo esto no puede ser porque las cositas para ponerte a los ojos que una de vosotras me escribiste yo lo agradezco un montón que le dijo el hostalmólogo que las máscaras de pestañas pongan lo que pongan más de tres meses abierta que que no lo utilizará que la desechara y otra así que yo bueno pues intento tenerla sobre todo lo que va en los ojos el mínimo bueno el mínimo tiempo unos meses a lo mejor como mucho seis meses me estoy proponiendo eso porque es verdad que esta zona es muy delicada bueno pues cogí este perfilador que llevo que me encanta este es el 060 de maxillip la verdad que yo me veo volumen este es el 040 ponéis resistencia al agua no se mueve bueno muy bien este es de catriz dos euros o dos euros y algo muy baratito pero pone aquí más maxillip no sé yo me estoy viendo el avión la verdad no un avión sino el avión creo que ha sido por la mezcla bueno pues el 060 que es este color que veis aquí rosa como con un toque marrón citó así lo que me gusta a mí lo que me gusta porque ya tengo el canela que es bastante de marrón bastante colocan en la café y tenía ganas de uno así un poquito rosa aunque tengo el rosa vintage de primar que me encanta pero me aguanta muy poco entonces cogí este que es de puntas y retráctil que también me gusta porque luego muy limpio porque no tengo que estar con el sacapuntas y vamos a ver el color mira este es el color lo ve tal y como es el tapón yo veo el color como el tapón no sé me encanta me encanta el color que tiene me parece muy bonito un color muy bonito de lo que yo buscaba y ahora estoy buscando uno color así un poquito capuchino bueno pues me he puesto esto que os voy a dejar el maquillaje no como el último vídeo que os dije que os iba a dejar el maquillaje se me fue y no os lo dejé y me he puesto el brillo de labios de better que me salió en una revista que lo tengo que tener por aquí lo voy a buscar con este brillo de labios que ya os digo que me salió en una revista luminoso lip gloss y me gustó mucho no le veo número pero bueno este es el color que se ve ahí con un gloss con un gloss color así natural bueno este se ve así pero no no pinta tanto como se ve ahí mirad veis es súper natural el gloss y me ha encantado es tan natural que se me ve la peca yo tengo una peca en los labios y se me ve bueno pues que me ha gustado como ha quedado y me lo veo así voluminoso y como se dice muy nada mate ni reseco aunque yo soy de labiales mate pero de vez en cuando estas cosas me gustan lo veo muy natural para el día a día no sé me gusta así que ahora antes de salir ya me maquillado y por eso os lo he grabado bueno con claro estoy hablando de las cosas de del maquillaje esto me lo compré en mercadona pero es de la marca rímel me costó 650 si no me equivoco este de la marca rímel que dice multitaser tasker o multicorrector que ponía corrige ilumina lo de ilumina no sé yo eso ahora conforme me lo vaya yo echando que lo vais a ver que estoy tapando el aro de luz que lo vais a ver cómo me queda puesto en la jera y ayer pasé un día muy malo con la cervical bueno bueno fatal malísima mala mala entonces yo me levanto ojerosa así como una osita panda ya lo sabéis pero hoy me levanta un poco más ojerosa porque lo pasamos y todavía todavía hoy como que me mareaba un poco bueno pues dije esto que me ha encantado que me recuerda al borrador mágico de maybelline y este cuesta 6,50 trae 10 mililitros de la marca rímel este es el 050 sun que tienen tres colores en mercadona uno más oscuro que este que es demasiado oscuro para mí este es el tono medio y tienen uno muy clarito me ha cubierto mucho las ojeras no sé si igual me vi ojeras pero me ha cubierto un montón cubre mucho pero para mi gusto hay que hidratar mucho donde te lo pongas porque lo veo como un poco un pelín seco mate un pelín seco un pelín mate yo me hidrata mucho la zona con mi contorno de ojos y hago así por si me queda luego en la ruida un poco metido así los tiro y ya está y ya se queda bien el pincel es grueso que ya lo pone ahí es bastante grueso mira entonces aquí para la zona de la mancha que casi me la ha cubierto entera pero claro no es una base de maquillaje es un corrector yo me he hecho corrector y ya está no querido ponerme base de maquillaje ni nada porque últimamente me ponía la cc cream la cc cream day cosmetic que me encanta pero bueno que ahora mismo no quiero y cuando voy a salir así para un ratillo tampoco entonces me compré este y estoy encantada como cubre como corrige lo de como ilumina y como hidrata ya es otra cosilla pero me recuerda el borrador mágico de todas formas mercadona tenéis allí para probarlo y ya está y lo probáis y si os gusta lo coge si os hace falta y si no pues nada que más me compré que tenía yo una gana de una brocha para el iluminador para ponerme el iluminador o para sellarme aquí la ojera con polvito suelto pues está la vi y dije aquí pone que es para el iluminador 1 con 99 de la marca wow 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 me parece que está muy bien de precio yo tengo alguna brocha de tan baratita de w7 o de la como se llama dual de prince y me han salido buenas y esto me parece chulísima mira esto transparente y me parece muy bonita esto se le caerá el color como le ha pasado una brocha que tengo yo aquí que ya no me acuerdo ni dónde que se le ha caído esto un poquito pero bueno que me da igual por el precio que tiene me gusta mucho es suavita y creo que para darme el iluminador o para sellarme aquí o por aquí por los párpados creo que es el tamaño perfecto ya lleva un tiempo mirando y buscando pero así económicas como que no lo encontraba y dije bueno yo quería una económica para esto y ya si me hace falta otra ya coger otra a lo mejor un poquito más buena pero esto me gusta bastante por dos euritos y aparte que es bonita que es bonita la brocha nuestro transparente no sé me gusta yo mi brocha los locos de estribor me están dando buen resultado que compraste también ahora vamos con cositas para el cabello compré este cepillo de better que ya lo usaba pero lo pongo aquí para que veáis como el color es que me encanta tiene un lila precioso este es de better 695 cuánto pone aquí precio primor 695 de fibra natural a ver si lo leo esqueleto flexible que es lo que yo quería dice para darle forma volumen devolviendo su soltura natural para cabello húmedo o seco yo quería uno de estos que tira poco que el esqueleto es flexible que yo se los veo a las youtubers verdaderas se lo veo y me gusta mira súper flexible no tira nada porque había unos más baratitos mira había unos que me hacía una gracia en los mensajes que trae aquí que yo quiero un espejo de esos como la agenda que me regalaron de puter full y tenía unos mensajes super gracioso a ver si me hago de un espejo de esos de puter full que me encanta pero nunca los veo en primor pues a mí este antes de meterme en la ducha me encanta mira es que no me tira no me tira nada eso es lo que yo quiero así que creo que esto a las niñas que no les gusta que se tiren del pelo le puede gustar mucho a mí nunca me han tirado del pelo la verdad he tenido suerte que mi madre no me ha tirado del pelo y mira me encanta me encanta es súper suave no eso que no tira del pelo que es que con su fibra natural pone ahí y que está muy bien puesta que está muy bien puesto y como es así flexible y son muy pequeñitas me ha encantado no sé si buscáis un cepillo este otro de más económico ya tira más ya es más mala calidad yo para mí este por el precio que tiene me parece estupendo y precioso está no iba a decir estas son las cositas de primor no 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 perdón he dicho que empezaba con el cabello cogido este acondicionador que por lo visto ha salido nuevo de original remedies a ver bueno ahí pues si nuevo condicionador ultra nutritivo con aceite de aguacate el aceite de aguacate a mí es que me encanta yo cuando cojo alguna mascarilla de aguacate me da siempre muy buen resultado 2,99 250 mililitros sin silicona cabello muy seco difícil de controlar desenreda nutre suaviza bueno todo todo eso y sin silicona y con manteca de carité la verdad que yo lo usado una vez huele poquito me agrada pero huele poquito es súper espesa y mira cómo me ha quedado esto es una textura súper espesa con sólo una vez no os puedo dar mi opinión la primera vez me ha gustado lo quiero utilizar un poco más hay que ver que tengo carrasperas y lo quiero utilizar más veces para dar una opinión ya un poquito más formada pero por 2,99 esto promete no tiene mala puntuación por la insi beauty a mí una cosa que me encanta que es de la misma gama es este acondicionado vergine aclarado que es verdad me costó 4,95 200 mililitros 4,95 pero es que acondicionador reparador tesoros de miel sin silicona sin efecto brazo cabello dañado pues yo me pongo un poquito nada un garbanzo y me lo extiendo sobre todo de medios a punta y ya lo que me sobra a lo mejor así para el encrespamiento de por arriba de los pelitos rotos partidos de los pelitos que han salido nuevo que tengo aquí un flequillo que me está saliendo un flequillo nuevo pues me encanta es que este me encanta me lo dejamos suave y muy bien que pone aquí a cero desperdicios de agua claro porque sin aclarado bueno pues esto esto me encanta así que espero 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 que sea un combo perfecto estas dos cosas me han encantado y ahora por favor mira mira lo que encontré dios mío yo que andaba buscando zapatillas negras para mi vestido ese que me compré tipo polipiel en extractivarios que tenía la forma muy chula como el vaquero ese que me costó 29,95 30 euros como para que no te asustes 29,95 bueno me parece que estaba bien de precio por la forma que tiene tan bonita pues yo buscaba zapatillas negras y vi estas aquí con la de amor pero ya no es solo eso mira por dios mira qué cosa tan bonita tan preciosa de mariposas zapatillas tan brilli brilli y esto que lo puedes poner más abierto más cerrado para que te coja el tobillo según tu tu tamaño de tobillo el mío es de jilguerito pero de jilguerito bueno con la cremallera aquí a mí la verdad que es que la vi y me enamoró me encantó es de la parte de niños de god y 38,90 que pasa que yo voy me pruebo mi pie derecho y digo ya tengo tacones para el vestido como no puedo llevar tacones pues dije ya tengo tacones mira es que estoy enamorada las tengo que devolver porque yo me pruebo mi pie derecho me queda súper bien yo súper contenta qué bonita al frío bueno mi marido mira mira churrilla ya encontró los tacones vestido que me encanta bueno para todo no para los vaqueros para todos me encanta son de la parte de niño 38 con 90 en god y y él dice uy qué bonita le pareció es muy bonita muy brilli brilli y el pie izquierdo pues que me queda pequeño porque porque yo tengo los dedos largos largos mi marido se ríe de mis dedos largos dice que eso que son los dedos de las manos los dedos de los pies lo tengo largo para con marciano es verdad el pie derecho me queda muy bien el izquierdo y mis deditos largos pues me rozan con la parte de delante estuvo un rato y a ver si nada que no con lo contenta que me viene yo para casa hay que probarse los dos pies la zapatería hay que probarse los dos pies las tengo que devolver pero por si a vosotros os gusta buscarlas en god y que están ahora y hay otras muy bonitas tipo converse y otra bajita con leopardito bueno es que hay una cosa en parte de niños que como tengan la 38 yo es que lo busquen me lo compro y me lo pongo y punto porque porque me encanta me encanta pues nada mi gozo en un pozo esto tan bonito se tiene que ir volando con sus aritas de mariposa pero yo no sólo estaba encantada con las zapatillas está encantada con la caja dije baja baja vaya caja bonita porque a nosotras las mayores no nos ponen estas cajitas así con estrellitas con este adorno aquí que sobresale preciosa la caja que me encantó que es que la caja me encantó mira aquí está qué bonitas son botín de cremallera metalizado mariposas negras tachas metal piso blanco bueno pues está muy bonitas bueno y lo que traía hay lo que traía me dice la chica trae esto digo qué gracioso un glow rosa otro rosa más oscuro y uno así moradito muy bonito pero todo para la caja para devolverlo con lo que me gusta de verdad que me encanta me encanta decirme vuestra opinión de todas estas cosas que he comprado y de todo lo que os he mostrado sobre todo de los zapatos a ver si os gusta si vosotros también os compráis zapatos de de niña si tenéis un 38 que es un número muy común si os compráis también zapatos de niña como hago yo muchas veces bueno aquí están los productos que he utilizado de mercadona y de primor veis las súper ojeras que tengo porque es que la verdad que lo pasé fatal muy mal yo soy ojerosa pero estaba especialmente con ojeras bueno me pongo aquí el corrector de rímel este tono 050 san que compré en mercadona y mira cómo cubre de bien en vivo y en directo lo estáis viendo lo bien que me cubre la ojera panda como digo yo y la manchita me gusta mucho cómo cubre ahora me pongo el lápiz de sombra los lasting el 14 de kiko que me gusta que es un color topo con unos destellitos me lo pongo sobre todo en el exterior del ojo y el rimel el sensacional de maybelline high sky ese que me encanta que hace pestañones este es en color marrón porque de día me gusta ponérmelo en tono marrón y así pestañón la verdad mira me encanta estoy enamorada de este rímel vamos a por el otro ponemos ahí como alitas de mariposas más por el borde me peino un poco las cejas con él con un producto de essence que es como un rímel pequeñito marrón y ahora vamos con el perfilador de catrice este rosa y con un toque tostado que me gusta mucho el color mirad cómo va cambiando ya la carita en técnico color me voy poniendo colorcito y esto ya es otra cosita y yo es que soy coqueta y me gusta maquillarme un poquito me veo mejor me pongo más happy no sé soy presumida y me gusta me pongo encima el brillo de peter este tan natural y la verdad que como no estoy acostumbrada los me veían los labios que vas me parece muy bonito ahora claro mezclo el 02 satin con el 01 luminoso de mercadona y vamos a darle coloretito a esta cara que ha cambiado un montón mira mira un lado y mira el otro pobre lunar lo que sufre con tanto maquillaje siempre intento que no se me maquille pero el pobre algo lleva después me doy por la nariz y todo al final parezco un poco rudo con el colorete y con la carita que veis en todo el vídeo es como he quedado bueno y ahora me voy a poner un poquito filosófica ya sabéis pues eso que me encanta leer estas cositas de autoayuda que me gusta ver mucho a mario alonso pues me encanta y bueno por instagram por youtube gracias a eso pues llegamos a muchas conferencias de ellos pero obviamente otras citas de laura chica de 365 citas contigo dice brilla déjate ser regálate a los demás eso es muy guay igual que regala una sonrisa una palabra de aliento eso es un regalazo porque parece que no pero llega ahí y como dice mario alonso las palabras no se le lleva el viento las palabras llegan se quedan ahí y resuenan aquí y es verdad es verdad por eso digo que si vamos a hablar una palabra una palabra bonita o una sonrisa lo que sea eso es un regalazo a mí misma alguna vez que quedé un poco más así cabiz baja y me ha regalado una sonrisa o una palabra bonita digo que guay no se me llena el alma el corazón bueno venga brilla brilla déjate ser regálate a los demás estás hecho para brillar y yo opino que todos estamos hechos para brillar cuando había escrito en el vídeo anterior que buena persona era tenía que haber más gente del mundo como tú no 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 yo soy igual que todo el mundo pero todos tenemos que ir sacando nuestra mejor versión y te sentirás más a gusto más feliz lo transmite y eso es una cadena que vas transmitiendo entonces brillas sin darte cuenta sin querer sin proponerte brillas es que es así de fácil no sé así 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 ya está sin más estás hecho para brillar lo has pensado alguna vez brillar es al fin y al cabo permitir de ser porque ese brillo que crees que no tienes está en ti pero hay cuantas capas de miedo de dudas de desconocimiento e inseguridad hemos puesto encima de ese brillo tantas que apenas se ve pero está cuando tú brillas ofreces al mundo mira no lo había leído y escucha ofrece ofreces al mundo gran parte de lo que puedes darle compartes aportas a los demás cuando tú brillas permites que los demás también lo hagan por eso brilla tú brillas y das luz y brillarán los demás y el que brillas de algo a ti eso es muy bonito muy profundo y pensarlo un poquito mira y él aquí en la palabra brilla ha puesto br y ll a una frase cita con cada con cada letra de la palabra brilla busca en tu interior regálate a los demás ilusión a ti con el reto lucha por lo que quieres libérate de tus miedo ábrete al mundo te está esperando verdad más vale tarde que nunca de darse cuenta de esto y de hacerlo y con esto un besito y hasta pronto chao y muchas gracias